Hola que tal, buen día. Mi nombre es Roberto Barrera de Taller de Artes Campos Barrera. El día de hoy vamos a hablar de una imagen que representa a la Virgen del Rosario, pero en este caso no es una Virgen del Rosario común. En esta zona esta imagen es conocida como Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre una réplica de la imagen de Talpa. Nos fue solicitada por un particular, así que en este caso no solo vamos a hablar de la réplica, ya que como era la primera vez que hacíamos la copia de esta imagen, tuvimos que hacer un modelado. También vamos a hablar de la peana o la base que sostiene la imagen, de la cual pues también hicimos una copia. Así que bueno, el día de hoy el video va a ser un poco largo y pues como siempre les voy a pedir que lo vean completo para que al final puedan hacer sus preguntas, sus comentarios o sugerencias sobre este tema. También les he comentado que si no tienen preguntas sobre este tema y tienen preguntas sobre algún otro de los videos que han visto en este canal, con toda confianza lo pueden hacer. Y aprovechando pues les agradezco que han estado aumentando las preguntas y los comentarios no solo de los videos que subimos, sino de videos anteriores. Así que bueno, pues esto cada vez está funcionando un poco mejor y de nuevo les agradezco. Así que sin más y por el momento, pues vamos a empezar a hablar sobre las imágenes que tenemos de estos trabajos. Espero que les guste este proceso y pues comenzamos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a iniciar hablando sobre la imagen original de la Virgen de Talpa, de la cual vemos unas fotografías antiguas tomadas del libro del padre Luis Enrique Orozco. Con estas iniciamos el modelado, en este caso en yeso, de la imagen, tratando de lograr en esta el mayor parecido posible con la imagen original, tanto en tamaño como en anatomía y formas de la imagen de la Virgen y del niño. Y como vemos ahora, el modelo está prácticamente terminado. Solo falta afinar algunos detalles y en este caso coloreamos un poco del rostro para ver cómo se vería la imagen ya pintada de la cara. Para esta ocasión decidimos también caracterizar el modelado para ver cómo se vería la imagen ya terminada. Y vemos que ya tenemos la encarnación del rostro y hacemos unas pruebas con la peluca para ver cómo se vería con el pelo. La verdad es que tuvimos que verla desde diferentes ángulos, pues como la imagen no tiene vestido, es muy difícil acomodarle el pelo para que se vea un poco más peinada. Sin embargo, nos sirvió lo suficiente para podernos dar una idea de cómo se verá la imagen ya caracterizada, en este caso solo del rostro. Haciendo entonces un comparativo con la fotografía que estamos utilizando para buscar el parecido con la imagen original. Podemos ver que hemos logrado un gran avance, pues prácticamente se ven muy parecidas y probablemente con un poco de pátina que oscurezca un poco más el color de piel, se vería desde mi muy particular punto de vista muy parecida a la imagen original. Así que ahora hacemos un pequeño acercamiento en donde podemos apreciar también la caracterización del niño Jesús y con esto concluimos con el modelado. Continuamos ahora con el proceso de la elaboración de la peana y partimos desde la estructura de madera a la cual le iremos colocando poco a poco las aplicaciones que elaboramos en este caso con un poco de acerril, tratando de lograr el parecido con la peana de la imagen original. Y como podemos ver ahora ya la hemos terminado incluyendo las pequeñas patas que soportan la base. Hacemos un recorrido entonces por la peana para verificar que todo esté perfecto antes de proceder al empastado con un blanco de españa, con lo cual, como he comentado en vídeos anteriores, afinaremos todos los detalles de la misma para poder entonces proceder al estofado que en este caso será en oro de quilataje y plata fina en las zonas correspondientes a cada uno de ellos. Pero ahora lo seguimos con el proceso del tallado de la imagen, que como vemos en esta fotografía está ya terminada y lista para ser empastada, como se hizo con la peana para ir poco a poco avanzando en el proceso de este trabajo. Y vemos también que en este caso en la peana ya se le han afinado los detalles para poder empezar con el dorado, así como también se han afinado en la imagen para proceder a la policromía. Sin embargo, comenzaremos primero con la peana y empezaremos a colocar el estofado en hoja de oro de quilataje, el cual podemos ver aquí ya prácticamente terminado, así como también la aplicación en la plata de hoja. Procedemos ahora con la policromía de la imagen y como pueden ver ya está bastante aventajada y creemos que ahora tratándose de la imagen que ya es en madera también se ha logrado muy buena caracterización de la pieza, como vemos en estos comparativos con la fotografía que estamos usando como referencia. Podemos ver también un acercamiento, en este caso del niño Jesús, toda esta caracterización siempre tomando en cuenta la fotografía que estamos tomando como referencia para la realización de este trabajo, pues vemos en este comparativo de la imagen de la virgen y del niño Jesús que se ven bastante bien. Bien, en este punto el propietario quiso medir el patrón con el cual se le va a elaborar el vestido y podemos ver en este caso que es un vestido de cauda larga. Hacemos este retorno a la peana para comentar que la persona que nos encargó la imagen nos decía que se veía muy clara, así que a partir de hoy veremos fotografías del ajuste que se hizo en la coloración de la imagen, haciéndola que se viera un poco más oscura y con una caracterización un poco más deteriorada, haciendo que se viera la imagen con los detalles más marcados del deterioro y del paso del tiempo. Y lo mismo se hizo en el caso de la figura del niño Jesús. Y es que aunque esto no lo había comentado en videos anteriores, el cliente siempre tiene la razón, ya que es la persona que tendrá en su propiedad la imagen y es la persona que tendrá a la vista siempre la imagen. Así que lo importante es que esta quede a su gusto y a su entera satisfacción, por lo cual nosotros estuvimos haciendo el proceso hasta que la persona nos dijo que estaba de acuerdo con lo que habíamos conseguido. Y como verán en el comparativo con la fotografía, pues sí es un poco más oscura, pero se hizo a petición suya. De nuevo se hizo la prueba del patrón de vestido, ahora ya con la nueva caracterización. Y vemos ahora algunas fotos de detalles y acercamientos de cómo quedó la imagen al final. Podemos ver que también se magnificaron un poco más los desgastes en el caso de la coloración de la imagen. Y finalmente podemos ver cómo quedó la imagen al final ya terminada y lista para ser entregada. Ya solo faltaba colocarla sobre su peana para dar por concluida la realización de este trabajo, que en este caso fue integral. Es decir, hicimos la imagen y la peana sobre la cual se coloca la misma. Y bien, pues ya vieron y con esto terminamos el video del día de hoy. Y como dije, pues hablamos el día de hoy de la réplica de la imagen conocida como Nuestra Señora del Rosario de Talpa, de la peana que la sostiene y el modelo que tuvimos que hacer para la reproducción de esta imagen, el cual pues seguimos conservando y con el cual hemos estado haciendo ya bastantes réplicas. Espero entonces que les haya gustado el video, espero que les haya gustado el trabajo y les pido como siempre que si les gustó, pues lo compartan para que más gente conozca nuestro trabajo. Si pueden, compártanlo también con familiares y amigos y eso nos va a ayudar muchísimo también. También les pido como siempre que le den like, que se suscriban al canal si es que no se han suscrito y que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos día con día. Y bueno, pues eso fue todo. Entonces me despido como siempre de ustedes, deseándoles que pasen un muy bonito día. Nos veremos si Dios nos da licencia y que ustedes también deciden acompañarnos en el próximo video. Que estén bien. Hasta pronto.